¿Cuáles son las obras que se hicieron aquí en Puebla? Para gente que no tiene las posibilidades para tener acceso a otros sitios privados. La gente aquí antes de que hubiera un albergue se quedaba afuera, abajo del puente o literal afuera del hospital. Ponía sus cartones, sus cobijas y ahí se quedaban. Pues algo que me ha marcado es una señora que vino dos veces con nosotros. Nació su bebé, estuvo 15 días con nosotros. Y después de ahí la dieron de alta y a la semana tuvo que regresar porque el bebé se puso mal. Gracias a Dios estuvo una semana y ya se fue dada de alta otra vez. Estuvo muy agradecida. Dijo que nada más con que le hayamos dado la oportunidad de quedarse a dormir, ella se sentía muy agradecida con nosotros. Y quedó en que ella iba a hacer todo lo posible por traer algo como agradecimiento al albergue. En nombre de Puebla, de San Andrés, pues muchas gracias por este albergue, porque gracias a eso nosotros podemos ofrecerle un apoyo a San Vilares, de gente que está hospitalizada. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!